Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de un dinosaurio que les sonará conocido, Saurolophus. Saurolophus fue un dinosaurio adrosaurido, saurolophino, que habitó Asia y Norteamérica de 70 a 68 millones de años. En 1912 el famoso Barnum Brown descubrió los primeros retos del animal en la formación Horusho Canyon y posteriormente lo describió, estos constaban en un escrito casi completo, el ejemplar AMNH 5220. Barnum lo nombró como Saurolophus Osborni. En 1952 una expedición rusa-mongola recuperó retos de una segunda especie, misma que fuese nombrada por Anatoly Rostetsvinsky como Saurolophus angustirostris. Lo más característico de este animal es su cresta, misma que ha sido objeto de múltiples hipótesis y debates a lo largo de los años. A día de hoy no hay nada seguro, aunque lo más asesinado sigue siendo un posible resonador nasal para comunicarse, un método para identificarse entre miembros de la misma especie o como exhibición sexual. Saurolophus osborni se le estima un tamaño de 8 metros o largo con un peso de 3 toneladas, mientras que a Saurolophus angustirostris se le estima un tamaño de 13 metros de longitud con un peso de 11 toneladas. La diferencia más notoria entre más especies viene a ser su cresta. La de Angustirostris es más plana, mientras que la de Osborni es curva. Allá por el 2012 se realizaron muestras de piel preservadas de ambas especies de Saurolophus. Estas son en su mayoría pertenece a la zona caudal, o sea la cola. Estas muestras además de permitirnos conocer cómo era su piel, también nos dio algo más. Verán, gracias a las escamas es posible conocer los patrones de color de un reptil extinto, y es el caso de Saurolophus. Según este estudio, Saurolophus osborni tenía un patrón moteado, o sea como de manchas, y Saurolophus angustirostris tenía un patrón rayado. Aquí les dejo mis interpretaciones de los patrones. Repito, solo tenemos el patrón, no los colores. Si bien el crecimiento de Saurolophus es poco conocido, en 2015 se descubrió un edadico que se cree que contiene múltiples individuos de Saurolophus de múltiples edades. Con estos ejemplares se han necesitado reconstruir y comprender más la autogenia de Saurolophus. Saurolophus era un herbívoro de gran tamaño que consumía plantas y helechos. En Norteamérica había convivido con animales como Anchiseratops, Onythomimus, Atrociraptor y Albertosaurus. Mientras que en Asia había convivido con animales como Velociraptor, Plotociratops, Homelocefale, Cericinosaurus, Deinoceros y Tarbosaurus. Saurolophus significa lagarto cresta. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el video. Si fue así, resultó útil o interesante, dejen like. Si no fue así, dislike. Compártanlo, suscríbanse. Nos vemos después.